¡Mucho clientes! El día de hoy vean nomás donde andamos, en un hangar de avionesas. Hoy vamos a cumplir el sueño de Tortas. Como ustedes saben, el otro día cuando tuve desgraciadamente el accidente, que todos salimos bien gracias a Dios, veníamos en camino, íbamos preparados para hacer esto, Tortas está muy feliz, que de hecho Tortas está aquí solo que fue al baño y he aprovechado para poder hacer este intro rápido y explicarles lo que vamos a hacer. Aparte de cumplir su sueño, hoy vamos a terminar, no nomás un sueño, sino que este sueño se va a convertir en una pesadilla porque vamos a hacer una bromita, pues va a ser mi cómplice Rorro, el piloto, amigos. El piloto, les voy a decir, pues él es un profesional, él ya sabe lo que hace, ustedes no intenten hacer eso, claro que no, amigos, porque pues él es un profesional el que lo va a volar, ahorita lo van a ver, pues él sabe todos los cuidados de que se va a hacer. De que todo esté seguro, amigos, para esto, así que pues esta broma está bajo con cuidados profesionales, así que ustedes nunca intenten hacer algo así, pero el día de hoy, mientras estén volando en el cielo, el piloto va a fingir que se ha desmayado para ver la reacción del Tortas. De hecho, por ahí tenemos unas caseces, para que el día como que está saliendo espuma por la boca, vamos a poner Go Frost y pues bueno, vamos a ver la reacción del Tortas cuando piensen que se va a asustar, amigos. Este Tortas ya me lleve muchos, amigos, ya el Tortas me ha hecho mucha broma, creo que ya se merece. Amigos, si no has dejado tu like en este momento, deja tu like, suscríbete al canal y no siga más. Acompáñame en el día de hoy y ¡siguelo con nosotros! Estas son las avionetas donde te avientas en paracaídas, como pueden ver no tiene asientos atrás, nada más para que vayas así, ya nomás te avientas. ¡A la madre, qué nervio, eh! Vean, amigos, pues es esta avioneta que ven por aquí. ¡A la madre, eh! Está muy bonita, tocó una moradita. Ahorita pues ya ellos se encargan de que todo esté bien, la seguridad, ustedes saben que no le falta gasolina, pues que está el Cielo, ¿verdad? Para estas condiciones donde pues se tienen que volar. Lo bueno es que el Cielo está despejado, entonces vean, si pueden ver esta madre, ni siquiera está haciendo mucho viento, está muy a gusto, perfecto para un buen vuelo de Augusto. Pues aquí el Tortas ya viendo cómo están preparando la avioneta. Güey, ¿cómo te sientes que hoy vas a cumplir uno de tus sueños, Torts? Me siento bien, me siento... A gusto. Desde Dubái, amigos, eh, desde Dubái. Desde Dubái estaba con la espina. En Dubái realmente pues tenías que hacer quesitas con tiempo y todo ese tipo. Amigos, 100 mil likes, 100 mil likes y me aviento. ¿De paracaídas o qué? De paracaídas. Ahí está, amigos, dejen su like, ya lo dijo el Tortas, eh, amigos. Todo depende de ustedes, eh. Es que es diferente la adrenalina de la avioneta. Ahí está. A mí me gusta la adrenalina, amigos. Bueno, ahí como les estaba comentando, pues están preparando todo de aquí y, pues bueno, pues no les he enseñado que por acá está la pista. Se van hacia allá y, bueno, de regreso cuando se van despegando y hacia allá se van, amigos. Ahorita también hay unos herramientas en el aire porque también se avientan de paracaídas por aquí es donde la gente va cayendo y la vez que estábamos en Dubái la gente caía muy rápido. No sé si es porque somos muy profesionales. Sí, no manches. Pero caían, se quedan escuchados. Parece como que el Tortas en Dubái ya le dio miedo y no se animó, ya está haciendo la excusa de que no hay cita. No, pues se va a divertir. Bueno, amigos, pues aquí estamos con el piloto. Él es un piloto profesional que pues le hemos dicho cómo está el asunto de la broma para que se la rife. Entonces todo está en tibro que este rollo es un pesito. Pues ahí le besaban, eh. Ya vamos a ver. Ya lo explicó bien. Vamos a meter drama para... Tú no metes drama. No, ya no, madre, ya no, madre. Y tú no más, pues tú mantén así como que pues te pones piloto automático y que vuele y en un lugar seguro pues que todo bien. Y pues ahí pues ya vamos a ver cómo reacciona. Muy bien. Vale, bro. Vale, vamos a ver, wey. Adiós. Bueno, amigos, pues lamentablemente solo se pueden subir tres personas. Rorrito, él y Tortas se van a subir. Yo me voy a quedar aquí abajo con Melissa. Mira, vamos a subir las cuatro, pero dicen que no. Por seguridad no nos podemos subir todos. Así que lamentablemente desde aquí abajo voy a tener que grabar yo. A ver si alcanzo a grabar algo de acá. O pues bueno, vamos a ver y les deseamos suerte por esta broma. Pues ahí está mi Tortas, bro. Para que cumplas tus sueños, ya pusimos las camaritas para grabar. ¿Cómo, wey? Pues la reacción de tu sueño, cabrón. Pues para que ahora sí. El Tortas es bien motivado, eh, feliz. Y tú tienes que ir enfrente, bro, eh, para que tengas. Rorrito, vente, wey. Bueno, amigos, antes de continuar con esta broma que le vamos a hacer el Tortas, les quiero decir que este video es patrocinado por Bang. Bang es una herida de energía que se mantiene activo durante el día para que tengas esa energía necesaria durante tu día. Realmente hoy que le vamos a hacer una broma épica, mi amigo, pues tuvimos esa rica energía. Está riquísimo. Yo te voy a recomendar este sabor. Y hay muchos sabores muy líquidos en la página de Bang que tú puedes probar. Algunos sin cafeína por si quieres disfrutar de ese rico sabor durante la noche con un código de descuento. Con el código HASPANIC10 tendrás un 10% de descuento en toda tu compra de Bang. Así que, ¿qué esperas, amigos? Hazte el mejor sabor que a ti te guste. En la descripción te dejo toda la información para que vayas directo a la página y para que la aproveches y vayas a seguir de una vez al CEO de Bang. Así que, ¿qué esperas, amigos? No se diga más. Continuamos con esta broma. Mucha suerte, mis bros. Rorito de Tupetimio es más paniqueado que todo el mundo. ¿Qué pedo? Es su primera vez, güey. ¿Su primera vez también? No, madre. Estoy cumpliendo los sueños de todos, güey. Ya le cierrenle, pues. ¡Hala, madre! Este es el aire, ¿eh? Este es el aire. ¿Qué pasa? No lo quiere. Si nos caemos, nos caemos. Uy, amigos. Ahí está, amigos. Pues vean nomás. A punto de volar. Pues ahorita se van hacia allá y luego de allá se acá es cuando empiecen a volar. Tiene miedo a Rorito. Creo que tiene más miedo a Rorito. Creo que tiene más miedo a Rorito. ¡Vamos! 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 Es la primera vez en Rorito, amigos. ¡Aquí está mirada! Uy, amigos, se ve el cielo. ¡Vamos! 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 Me siento de interés que nos descanismos de una zona, amigos, porque el sol está cerquita aquí. ¡Guay, vamos! Como se puede llegar al super앙ista Lake��rand? ¿Cuatro horas y media de alcance? No. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuántos pies de altura agarras? 13,500 es lo que alcanza la altura nada más. ¿Cuántos años llevas volando? Seis días. ¿Cuántos? ¿Seis días? Bueno, que sí sabía. Moriremos todos. Dos años. Amigos, dos años de experiencia. Pienso que son bastantes para una avioneta, ¿no? Entonces, si llegan a Querétaro, ¿nos vamos a Querétaro? ¿Listo o qué? Y allá podemos aterrizar en el aeropuerto si puede o nos cobran? Si cobran, pero no. ¡Pinche gobierno f***o! Es otro show, ¿eh? Es otro show. No mames. 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 ¿Qué vamos a hacer? No mames. No mames. Ne mames. No mames. ¡Echarlo tú, güey! ¡Ya no me puedo mover, güey! ¡Ya no me puedo mover, güey! ¡Ya sabía, güey! ¿Me perdonas? ¡Ay, güey, no! ¡No mames, güey! 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 ¡No sabía que era mal momento! ¡Tortas, güey! ¡Tortas, güey! ¡No me puedo mover, por favor! ¡Ay, no! ¡Tortas, güey! ¡No, güey, no! ¡No, güey, no! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Ya sé, güey! ¡No, güey! ¡Qué pedo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! Amigos, se la super mamó, me quemó idea. Fíjeme Roberto, güey. Vas a ver ahorita que bajes a su chiquito, güey. ¿Y cómo la hacías? ¿Cómo lo podías mover? Amigos, se pasó de lanza. ¿Cómo sacaste las plumas, güey? ¿Qué te pusiste? No mames. Amigos. Cien mil likes y que hagas piruetas. ¿Vas a salir piruetas? No, 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 no. Amigos, le voy a dejar sus likes para hacerlo, porque no te digo. Cien mil likes, cien mil likes. ¿Qué tal? ¡Ah! 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 ¡Ya, güey! ¡Ah! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! Amigos, esto lo quería sentir, pero se siente demasiado. ¿Qué haces? ¡Ya, ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Muy bueno esto, güey! ¡Estuvo muy perro, güey! ¡Ahí van llegando, amigos! Creo que el que se va quedando también del susto es Rorrito, no va a ver. Por eso que te querías quedar mejor. Lo que sabía es que lo voy a contar algo que Rorrito no sabía que se iba a subir él, entonces agarramos la reacción real también del Rorrito. A ver cómo fue que terminó este asunto. No va a ver. Creo que el torno se ve paniqueado, eh. Está enojado. Yo creo que está enojado. ¿Y tu madre? A ver. ¿Qué pasó, güey? Me cagaste. Se cagó, güey. Se cagó. No. No, y lo cagado es que... ¿Qué pasó, güey? Estás enojado. Estás enojado, güey. No te nomes, güey. Lo peor es que dijo 100.000 likes y hacemos piruetas y que se avienta uno. ¡No! Se avienta uno. Me veo hasta sudando. No se cagaron, güey. Perdón, güey. Pero es que tu experiencia tenía que hacer, Mónica, güey. Se está sudando. Mira, güey, cómo estoy sudando. Estás sudando, güey. Estás sudando del susto, güey. Estás sudando del susto, güey. Se paniqueó, güey. Sí, se paniqueó, güey. Mira este güey. Este güey es... ¿Qué pasó, güey? Tengo que cagar, güey. Me gusta la adrenalina. Está bien, está bien. Me gusta la adrenalina. Pero no mames, se duerma el piloto, güey. Pues de aquí miro más aguitado, mira. Aquí en Arroro, güey. En la subida, porque nunca se había subido, güey. Amigos, hasta ahorita me doy cuenta que ni siquiera a un avión de pasajeros se ha subido. Entonces, es una vez en el aire. Güey, en una avioneta, güey. Le hacen un caballito. No mames, no. Ya no te vas a querer subir a ningún lado, güey. Y luego él no sabía, güey, de lo de que se... Pues sí. No mames, pero... ¿O él no sabía de la droga? No, güey, tampoco. Pensé que sí. No. ¿Qué pensé que le ibas a decir, güey? No, es que ya no. Pero, pues, bueno, amigo. Ya llevamos de por aquí. Vamos a ir ahorita por allí para ver cómo quedó. Sí, YouTube. Todo está bien, todo está bien, eh. Todo está bien. ¿Si lo pruebas o qué? Lo pruebas. Se va a aplicar a alguien. A ver qué se lo pico. Ahí está YouTube para que vean que nadie estuvo en peligro. Amigos, la gente se pasó de lanza. Esta me la pagas. Y este, güey, no se queda atrás. Yo lo siento por Rorrito que... Yo lo siento por la... Rorrito, amigos. Está fricheado. No puede ni hablar. Está en el aire. Se quedó en el aire, Rorrito. Pero es tu carnal, güey. Ni a tu carnal le dijiste si... Güey, pues es que tenía que salir perfecto, güey. Y, hermana, no puedo... ¿Mi hermana sabía, Beto? Se está reseteando, güey. Se está reseteando, se está reseteando. Se está reseteando. Se está dando la actualización, güey. ¿Y mi hermana sabía? Sí. Sí. Mejor quédate, güey. Sí, vas a ver. Yo estoy flaca. Le dijo, no, no voy a hacer que me quede viuda. ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! Para que la chistosa de pico que Rorrito también salude. ¡Gracias! Me dijo, dejen su like, dejen su like. Y 100 mil para los caballitos. Yo pensé en eso cuando nos subimos, Rorro. Si haces eso diciendo, no, güey, les das cuerda, güey. No mames. Yo cuando te escuché dije, no. No, 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 no. Pero 100 mil likes y lo hacemos por ustedes. Ya saben que nos encanta el entretenimiento. Pues bueno, amigos. Hemos parado aquí en mi pueblo Jijilpan. Después de la aventura de las avionetas. Pero vamos a quedar el día de hoy por la noche. Porque mañana va a estar lista la Jeep. Al parecer, hubo unos problemitas. Que cuando la delan la Jeep, le pusieron el brazo y toda esa madre. La sacaron a la carretera y me dice que todavía se escuchaba como un ruido. Y me dijo, ¿sabes qué? La verdad, antes la quise entregar así. Darnos una hora y una hora más. Y dije, no, ¿sabes qué? Mañana mejor regreso. Porque no voy a hacer que la hagan las prisas, ¿verdad? No, no, no. Entonces dije, con calma, carnal. Mañana regreso. Guarda esta camioneta que andamos aquí segura, tranquila. Se viene familiarona. Entonces, pues venimos aquí a mi pueblo para pasar la noche. Entonces, pues vamos a grabar un poquito más por aquí. Voy a sacar a los muchachos para que conozcan por acá el bosque. ¿Nunca han venido a Rota ustedes? Nunca. La primera vez que vienen por acá es para que conozcan un poco. Chicas de Jiquilpa, mandenle mensaje al torte. Es que andan buscando una acá de pueblo. La colombiana es muy parecida. Dice que no le gusta tanto el antro. Bueno, es que también aquí le gusta el bosque, güey. ¿Al bosque sí? Sí, hay una fogatita. Unos bobones, unos besitos, chocolatitas. Unas historias de terror. Bueno, a ver quién es el bosque. En el bosque no puede hacer eso. Bueno, amigos, pues me he traído aquí a estos brothers para que conozcan un poquito del bosque, más o menos que no saben cómo está el show. Hay que para que puedan ver. Vean nomás aquí. Ahorita les voy a enseñar cómo está el asunto para la gente que no conoce. El bosque de Jiquilpan es un lugar, es como una cantina abierta. O sea, como pueden ver aquí gente tomando en las orillas. Cada gente se estaciona, se agarra su botellita. Pues es un lugar así donde puedes tú venir a relajarte, hacer tu fiesta hasta familiar, eh. Porque hay gente que se avienta a su fiesta familiar. Más temprano, ahorita ya es como la hora de los borrachones. Tus labios, hermosa. Mira, esto va a tocar el contigo. ¡Cállase la mierda! Este, pero se divierte uno a gusto. Los carros pasan, estás aquí tomando, saludando aquí a la gente que conoce. Mientras vas pasando, está a gusto. A Rolo le ha gustado. ¿Cómo te ha gustado? Se ve interesante, ¿no, Rolo? Sí, más botellitos. Le da falta la botella, dice Rolo, que no me traje porque ya íbamos tarde. Pero aquí enseñándoles cómo está el asunto. Se pone el tráfico porque la gente... ¿A quién me la traen? ¿A quién me la traen, no? ¿La botellita? Vamos a agarrar una. Ah, una vodka de tamarindo, Javier. Está tardando. ¿Rolito? ¿Una chiquibéa en el partido o qué? Por favor. Pero vas a ir a meter uno a bailar, güey. ¿Aquí en Michoacán baila, ¿así baila o no? ¿O te enseñas? Sí, leve, leve. Pues bueno, ya la han agarrado por acá unas chicas aquí. Están unas chicas solteras para bailar. ¿Aquí es la soltera? ¿Aquí es la soltera? Dice que fuera. A ver, ¿qué edad tienes? 18. ¡Ahí, no! La pensó. Vámonos, vámonos, vámonos. Así, muerde el cebo. Parrorrito, parrorrito es el menor de edad. Parrorrito. Parrorrito en el medio. Ah, bueno. Ay, no. Matala. Está como Diego. Diego. A ver, síguela pues, Rorro. Síguela, Rorro. Que te siga, dile. Ahí está, amigo. Vean nomás, bicho Rorrito acá. Poniendo huella por acá. Le estoy enseñando todos los tips. Todos los trucos, Javier. Ya, ya, ya. Lo vamos a decir Rorrito y Rorro. Te vamos a quitar el Instagram o se lo vamos a dar, eh. Le queda más el amoroso a Rorro. La decepción. La traición, amigo. Ya, por si no lo saben, el torre es acá. Lo que me gustan los pueblos es que los morrillos todavía tienen ambiente bien. Como, pues, este bien. Como nosotros. Andan en la pinche iPad, güey. ¿Sabes? Andan divirtiéndose. No, no, no. Bueno, que está bien que estén en el iPad para que pongan el código de kawaii de aquí. Ya que ven, ¿verdad? Pongan el código de kawaii ahí. Ya los quedan después por ahí. Pero los que no, pues, diviértanse, ¿no? Como los morrillos. Como unas pelicas. Ah, ¿al trompo o ya no? Al trompo, yo, yo. Este muchacho me llena de orgullo. ¿Tú sí juegas o qué? A ver, saca las jueves. Ahorita nos aventamos las retitas. Sácalas, güey. Sí. Sácalas canicas, Paco. Sácalas canicas. Ah, ¿a poco sí? Qué seco. Es el líder del grupo. Es el líder, ¿verdad? El líder, líder. Yo soy el que traigo, yo se las tumbé todas. Me tumbé todos estos jueves. Güey, estamos a punto de probar estos tacos. Estamos aquí, venimos, Lulina, para probar los taquitos. Casi un año para probar estos tacos de nuevo. Venimos aquí con los taquitos de Anita, acá en el pueblo. Mira, no eran mentiras, eh. Si traen las canicas por acá, eh. Las canicas. A ver, enséganles a jugar a los niños tortas. Ya van a traer a toda la clica, Javier. Ya van a traer hasta el tío, güey. Ahí está, amigos, para las canicas. ¿Quién se acuerda? Niños que no han conocido esto. Tienen que ser... Tienen que sacar vidas. Esos son los mejores juegos. Busquen en internet como de canicas. Órale. ¿Cuál quieres tu tiro? Es de ciudad, es de Guadalajara. Él no sabe lo que es esto. Las he escuchado por ahí. Órale, vente. A ver, pues. Te va a dar sin canicas el tortas, güey. Oye. Uy. Me sacó dos, eh. Dos pa' acá. Ya son tres pa' mí. Venga, necesito el muñeco. Pero tú no entras sin poner, güey. Ahí está, Paquito. Aquí te quiero. Quiero que caigas aquí, Paquito, eh. ¡A la madre! ¡A la madre! Paquito, sí sabe, güey. Paquito, sí sabe, güey. ¡A la madre! Lo grabé, güey. Pero sacó como cuatro, güey. Ya se los chingó, güey, eh. Sí, ese soy yo. Y tal vez te estés preguntando cómo llegué aquí. Bueno, esta es mi historia. ¿Ahí dónde sale la tuya? ¿De serio? Ya me puedes pegar ahí. Dale, güey. Ahí. Mátalo, Paquito. Me puedes matar, Paquito. Eh, quítame de la sombra, Paquito. Cuéntale, ¿qué? Sí, le falló, le falló. Estuvo cerca, estuvo cerca, güey. ¿Vas? Pues, amigo, Rorro ya le va a tomar las canicas a todos los morros de por aquí. A ver, no, no, no. Tienes que pasar el dedo. Ahí era, güey. A ver. ¡Ah! No, no, no. Lo tenías enfrente, güey. Aquí, metiéndose con las canicas, amigos, un poquito. Ahí está la tuya. A ver, Rorro, a ver si es cierto, güey. Échale, échale. ¡No mames! Y se marchó. Dale, madre. Pinche, Paquito, güey. ¡A la madre! ¿Le pasó rozando? Le pasó rozando, pinche, Paquito. Sí sabe. Ahora sí, Rorro, déjatele ir, déjatele ir, güey. Déjalo ganar. ¡Uy! Y, Paquito, que si no, güey. Que si no, Paquito. Entre las plantas, güey. Que si no, güey. ¡Ay! Esta cosa chispa, güey. ¡Ay! Está buena la final, güey. Ahí está, güey. Ahí está, güey. Ahí está, Rorro. ¡Ay! Ahí está, Paquito. Paquito. ¡Ay! Eso está bien bueno. La final está crucial, güey. Tiene que ponerse jugar cajica. Amigos, la final está crucial, eh. ¡No mames, Paquito! ¡Que si no! Paquito. Paquito. ¡Ay! Ahí está, ¿no? Paquito recuperó todas las cajicas perdidas, güey. Recuperó toda su ganancia, Paquito. ¡Ay! Ahí está, Paquito. Tu de 20, güey. No, no. No, no. Ahí están 10 canicas, 10 pesos, 10 pesos. Ahí está. Paquito, güey. Ganaste, güey. A ver, ¿cuál video fue el que miraste? Fue el de que el Tortas estaba triste y... ¿Por qué estaba triste el Tortas? Porque su cruz estaba con otro. ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Ya! ¿Algún consejo que le des a Tortas? Echa el ánimo. ¿Algún ánimo que le quieras dar? Y le dile ánimo. Ninguno, ningún ánimo. Como la... Como la bendición. Echa la bendición. Mejor puedes seguir. Solo la bendición. Ahí está. Un cachetadón, güey. Un cachetadón de espierta. ¡Despierta, p***o! Pues bueno, amigos. Ya es otro día por aquí. Vean qué bonito se ve el pueblo por aquí. Una amanecera. Yo estuve lluvioso por la noche. Muy verdoso. Muchos se la pasaron muy bien. Se quedaban con la espina de estar más tiempo ahí. En el bosque. Pero, pues bueno. Llevamos un poquito tarde. Espero se divirtieron. Pero igual. Si te gustó el videíto, amigos. Deja tu like. La bromita que le hicimos en Tortas. Vlogueamos un poquito. Como los viejos siempre. Así que. Un buen like. Ayuda mucho el canal. Créanme. Yo sé que les hace un complicado. Voltear el teléfono en un like. Por la rutina de que nunca dejan un like. Dejan un like, amigos. La verdad que ayuda bastante. Y, bueno. Si a ustedes les gustaría hacer dinero con el mundo de las acciones. De verdad. Comprar acciones de Apple. De Microsoft. Acciones. Yo estoy teniendo un grupo privado en WhatsApp. Donde yo les comparto cómo ustedes pueden comprar acciones desde México. En Estados Unidos. Cómo poder hacer tu dinerito en las acciones. ¿Verdad? Ahí para que a ustedes, si les gustaría aprender esto. Muy barato. Está realmente, amigos. 500 pesitos. Si entras a este grupo. Mándale mensaje a este número de WhatsApp. Para que te metan al grupo privado. Es un grupo privado en Telegram realmente. Donde se puede hacer esto. Y, aparte de eso, amigos. También te incluimos el curso YouTuber. Así que si eres una persona que compró el curso YouTuber. Cuando estamos en Dubai. Mándales mensajes. Enseñales el comprobante, amigos. Para que puedas entrar a ese grupo también. Y, pues, ahí incluimos el curso YouTuber. En otro grupito en Telegram. Para que. Es como que el dos por un, amigos. No es nomás eso, amigos. Que también. Entras al grupo de las apuestas. Todo incluido, amigos. Tres cositas. Por un solo pago, amigos. Entonces, ¿qué esperas? Mándale mensaje a este número. Bueno. Yo me voy a despedir. Esto fue todo por hoy. Nos vemos para la próxima y. Goodbye.